Gracias por continuar en Sintonía de Noticiete y autoridades de salud hacen el llamado a la población para retomar las medidas sanitarias, ya que los hospitales están saturados como sucede en el parque de la industria. Maybol Saucedo con el reporte. Se registra todavía incremento de pacientes, tanto de las personas que solicitan hisopados como aquellos que ya vienen contagiados. Sin embargo, también hay ingreso de pacientes que vienen ya entre moderados y críticos. Es por ello que también se les brinda la atención. Ese centro asistencial se encuentra al 100 por ciento. Sin embargo, se toman otras medidas para no dejar de atender a los mismos. Los hospitales, especialmente el Hospital Temporal Parque, la industria, a pesar de que tenemos un 100 por ciento en ocupación en las áreas de COVID-1, COVID-2 e intensivo, sí queremos ser muy claros y lo hemos estado diciendo constantemente. No dejamos de atender. Todos los pacientes que vienen aquí son atendidos, aunque así tengamos una ocupación. Lo que estamos reforzando, que no esperen a venir en el último momento, porque esa es la parte más difícil para los médicos. Nosotros aproximadamente tenemos 100 pacientes diarios. De esos 100 pacientes diarios, 35 normalmente se quedan en área de observación. De esos 35, 20, 25 quedan ingresos. Otra cosa bien importante que tenemos que decirle a la población es que muchas veces están haciendo su cola y viene una ambulancia o viene una persona en carro en un estado delicado. Es a ese paciente que se le atiende primero. Es de acuerdo a como estén en el proceso de la enfermedad. Últimamente hemos visto mucha familia infectada. Aquí hemos tenido en el hospital hijos en un área, mamá en otra área, papá en otra área, infectados y con casos críticos. Los que tienen la oportunidad de vacunarse, que vacunan a los centros de vacunación. A veces tenemos teorías conspirativas de la vacuna, pero creo que la vacuna por la historia, si remontamos a la historia, la vacuna ha sido una de las soluciones en las enfermedades y en las pandemias. La ministra de salud informó que para dentro de unos días se espera la llegada de más vacunas Pfizer y Sputnik V. Las autoridades guatemaltecas de salud han confirmado la llegada de vacunas de las marcas Pfizer y Sputnik para las próximas semanas. Las vacunas Pfizer llegarán a través del sistema COVAX, que están enviando al país lotes desde el pasado mes de marzo con la vacuna AstraZeneca. Una de las autoridades por la Organización Mundial de la Salud que ahora da el aval para que el envío sea de Pfizer. La ministra Amelia Flores también dio a conocer que ya cuentan con un cronograma que establece la recepción periódica y mensual de la vacuna rusa Sputnik V a Guatemala, el cual iniciará con otras 500 mil dosis en las próximas semanas. Y en relación a la vacuna Sputnik, ya contamos con un cronograma para el cual, como lo mencioné anteriormente, vamos a estar recibiendo mensualmente vacunas de la primera y de la segunda dosis. A partir de este viernes, los tres centros de vacunación habilitados por el Ministerio de la Defensa estarán abiertos al público. Dentro de ellos, el del Campo Marte. Yensi López nos informa. Hola, ¿qué tal compañeros? En efecto, a la fecha más de 23 mil personas se han registrado para recibir la vacuna contra el COVID-19 en los centros de vacunación que se han habilitado en Mariscal Zavala. También próximamente se estará habilitando en el Campo Marte. Y en estos momentos nos encontramos ubicados en la Guardia de Honor. Este lugar también está funcionando como centro de vacunación. Me encuentro con el Coronel Max. Coronel, bienvenido. Cuéntenos cómo avanza el proceso de vacunación en este punto. Bueno, en este momento, hasta esta hora, llevamos 1,100 vacunados. Actualmente, el total de vacunados que tenemos ahorita son 7 mil. Y al día viernes vamos a aperturar lo que es el puesto de vacunación vehicular que es en Campo Marte. Y también ya se va a aperturar para todo el público la Guardia de Honor, que va a ser peatonal. Desde las 6 de la mañana los esperamos para que vengan y puedan vacunarse. Coronel, es decir, entonces, que a partir del próximo viernes la población en general puede acudir a alguno de estos centros de vacunación. Hablamos de Guardia de Honor y Campo Marte a poder vacunarse. Así es. Cualquier persona que quiera vacunarse, toda vez cumpla con los 40 años que están establecidos. Los esperamos para vacunarse. ¿Y Mariscal Zavala? También Mariscal Zavala va a estar esperando a que lleguen también ahí y van a poder vacunarse. ¿Qué tipo de vacunas se están aplicando en estos centros, Coronel? Sputnik estamos vacunando a nosotros. ¿Se tiene un estimado de cuántas personas se están vacunando por hora en estos centros? Bueno, nosotros tenemos un proceso que estamos sacando aproximadamente a 240 personas cada 10 minutos. Dándole el tiempo de espera para ver si tienen algún tipo de reacción. Les damos de 10 a 15 minutos y después, posteriormente, ellos se retiran. Coronel, en este caso, ¿hay alguna persona que haya presentado alguna reacción que requiera algún tipo de hospitalización o traslado? Sí, hemos tenido reporte de cinco personas que han sufrido alguna afección o han tenido algún problema que ha sido, pero por situaciones que en la mañana vienen y no desayunan y cuando se les ponen la vacuna, pues sufren un pequeño desmayo. Pero tenemos médicos, tanto de salud como de la brigada, que los están atendiendo. Muchísimas gracias, Coronel. Tome en cuenta esta información. Entonces, a partir del próximo viernes, usted ya podrá acudir a alguno de los tres centros de vacunación habilitados por el Ministerio de la Defensa Nacional. Les reiteramos que será en un campo Marte, también se habilitó uno en Mariscal Zavala. Y acá en la Guardia de Honor son más de 23 mil personas las que ya se registraron para poder ser inmunizadas. En cámara, Werner Álvarez con este reporte. Regreso a Estudios Centrales. Aunque las vacunas están llegando al interior del país, hay lugares en donde la afluencia para vacunarse es escasa, tal como lo refleja el departamento de Toton y Capán. Leopoldo Batz con el informe. Personal de salud en Toton y Capán recibe lineamientos técnicos y operativos para la aplicación de la vacuna moderna. Informarles que el día de hoy estamos teniendo una reunión con los jefes de distrito y el personal de enfermería de los nueve distritos municipales de salud con el objetivo de informales de los lineamientos que se acaban de recibir por parte del Ministerio de Salud en el aspecto de la introducción de la vacuna moderna en las diferentes áreas de salud del país de Guatemala. Toton y Capán es uno de los departamentos que tiene los porcentajes más bajos de personas que se acercan a vacunarse contra el COVID-19. Ante ello, personeros de salud buscan estrategias para llegar a más personas. El registro de las personas que desean ser vacunadas ha estado bastante bajo. Por tal motivo, no hemos llegado a la vacunación idónea e ideal que deberíamos de tener a la fecha ya ahorita a mediados prácticamente del mes de julio. Lamentablemente, de los registros que se tienen, un aproximado del 50% de personas no han acudido a vacunarse. Por lo menos en el municipio de Toton y Capán, que es donde tiene algún tipo de incidencia en 48 cantones, nosotros quisiéramos buscar una estrategia que realmente pueda acercarse a la comunidad de las 48 comunidades que tiene el municipio para que podamos tener ya ese acceso y posiblemente, pues con la ayuda de ellos, como líderes comunitarios, pues puedan facilitarnos ese espacio y poder tener ya ese acceso para esa población que no ha llegado a colocarse su vacuna. Un reportero, Poldo Batz, desde Toton y Capán. Y en Estados Unidos, las autoridades se encuentran sumamente preocupadas debido al repunte de casos de COVID-19 en menores de edad. Estados Unidos lucha para que todas las personas que se niegan a vacunarse puedan acudir y constatar que la vacunación es segura, ya que se ha visto un aumento importante en el número de casos de COVID-19. El incremento se ha dado principalmente en niños. Los niños solían tener síntomas leves. Ahora los expertos llamaron a tomar con mayor seriedad el tema y evitar que los menores de edad se enfermen, ya que en el país norteamericano se ha registrado un repunte afectando principalmente a ese sector poblacional. La Academia Estadounidense de Pediatría informó que más de 23.550 casos de COVID-19 se han reportado en menores de edad entre el 8 y 15 de julio, casi el doble de lo que se informó a fines de junio. El rango de edad entre los nuevos contagiados varía, ya que existen estados que incluye a personas menores de 19 años y otros a menores de 14. Los expertos advirtieron que la muy contagiosa variante Delta podría agravar los cuadros para los más jóvenes, muchos de los cuales aún no tienen edad para aplicarse la vacuna. Voceros de una de las vacunas más eficaces hasta este momento indicaron que los datos de un estudio de vacunas sobre niños de 5 a 11 años podría llegar en septiembre y esperando sea igual de efectiva que en adultos, pedirían su autorización a la Agencia de Control de Medicamentos de Estados Unidos. En tanto, los estudios que se llevan adelante en niños de 2 a 5 años estarían listos un poco después y los practicados en bebés de 6 meses a 2 años posiblemente estén listos en octubre o noviembre para solicitar entonces la autorización. Luisa Velásquez nos tiene hoy un reportaje especial sobre el mapa en relieve ubicado en el Hipódromo del Norte, una obra de ingeniería. El mapa en relieve es considerado como toda una joya de la ingeniería y la cultura, pues tiene cada uno de los detalles y aspectos geográficos de nuestro país. Este proyecto fue realizado durante el gobierno del presidente de aquel entonces, Manuel Estrada Cabrera, e iniciado en abril de 1904. Prácticamente hace un proyecto inédito, hay muy pocos de estos mapas en el mundo, y él lo construye de una forma veloz, precisa, y fíjense ustedes con una cuestión muy interesante, con tecnología, diríamos, de punta en ese momento. El hecho de que el agua efectivamente corra en los cauces de los ríos, en las cuencas, tal y como es, demuestra que se hizo un estudio muy interesante, por ejemplo, del declive de las pendientes de las montañas. El mapa en relieve está rodeado de naturaleza, pues aquí se encuentra también el Bosque Sonoro del Hormigo, el cual cuenta con más de 100 ejemplares de estos árboles, y cada uno de ellos al pie, cuenta con una placa conmemorativa del nombre de compositores y marimbistas guatemaltecos. Resalta el papel de la música, de la música en este caso de orígenes, pues con una vertiente africana, pero también con una vertiente maya, acerca de la importancia, como hemos dicho, que resalta la importancia de la marimba, que el ornigo justamente es el árbol del cual se extrae, y pues crear ese ambiente para que los guatemaltecos, los capitalinos especialmente, puedan interactuar y conocer también el árbol. Este mapa en relieve está ubicado en la zona 2 de la ciudad capital. Definitivamente no hay que ir tan lejos para conocer más acerca de la historia y datos curiosos de nuestro país, lo que nosotros le presentamos en nuestro segmento Historias Urbanas. Con imágenes de Vilar Martínez, reportó para el noticiero de los guatemaltecos, Luisa Velásquez. En nuestra noticia de impacto, ¿ha escuchado usted que algunas personas dicen que donde se aplican la vacuna tienen magnetismo y se comporta como si tuvieran un imán? Hoy Carla Mejía nos trae una experta para comentarnos si esto es verdadero o falso. Como han sido cotidianas las preguntas y también las imágenes que se han viralizado, nosotros ya vamos a consultarle a un experto para saber si es esto real o no, o por qué pasa después de haberse aplicado la vacuna contra el COVID-19. Doctora Iris, ya hablamos hace rato fuera de cámara, pero quisiéramos saber lo que ustedes han averiguado sobre esto. ¿Es esto real? O sea, si yo me vacuno, me pongo una moneda, ¿se me va a pegar o qué pasa? Bueno, primero que nada, quiero decirle a quien sacó esto que me parece la idea más creativa que he visto respecto a las vacunas. De verdad que buscar esto fue muy creativo, pero afortunadamente quiero decirles a todos que eso no existe. Todos tenemos normalmente un campo electromagnético. La gente como sin vacuna puede hacer este truco de pegarse, después de sobar algo metálico se le puede pegar a la piel. Entonces no tienen nada, absolutamente nada que ver con las vacunas. De hecho, yo sí les quiero decir que si algo ha funcionado actualmente por su seguridad son las vacunas contra el COVID-19. Doctora, hay varias personas que lo han puesto en su piel después de vacunarse, que incluso muestran la vacuna. ¿Qué podemos ver entonces? ¿O esto podría generar también como pánico tal vez a las demás personas para que no se vacunen? ¿Esto podría ser algo así también? Yo creo que eso es lo más pertinente de todo y es el hecho de que si nosotros contribuimos a dar estas ideas, hacemos que la gente que no se ha vacunado no se vacune. Y qué fácil para los que ya se vacunaron poner esto en las redes, porque ellos ya se vacunaron. Un diseñador llamado Tom Silverwood ha confeccionado un vestido de novia blanco con 1.500 mascarillas recicladas. Fue una empresa organizadora de bodas que encargó dicho modelo en Londres, Inglaterra, Reino Unido. La modelo Yemi Mahambro fue la encargada de lucir el particular vestido por las calles de Londres, concretamente por el Puente del Milenio y los exteriores de la Catedral de San Pablo, donde algunas personas le tomaron varias fotografías. Debido a que las mascarillas quirúrgicas no pueden ser recicladas de forma normal, buscaron una forma sostenible de reutilizarlas. Asimismo, han querido aprovechar la ocasión para aplaudir que vuelvan a celebrarse en Inglaterra bodas sin restricciones por la pandemia del COVID-19. Con estas imágenes nos vamos a la pausa. Volvemos en instantes. Gracias por informarse. Con Noticia te ponemos punto final a esta segunda emisión. Buen provecho.